Esta mañana la titular del DIF municipal, Lucía Chavira, detalló información sobre el tradicional bazar navideño 2011, con el objetivo de ofrecer a las familias de Chihuahua una oportunidad de comprar sus productos o regalos para esta época navideña. Además, con esto se apoyará a familias en situación vulnerable, organizaciones de la sociedad civil y comerciantes locales. Por su parte, Lucía Chavira de Quesada, presidente del DIF municipal, informó que este año el dinero recaudado será destinado a comprar prótesis con un valor de aproximado de 25 mil pesos, cada una de ellas. Cabe destacar que todavía hay espacios disponibles, por lo que se invita a los comerciantes a participar en este evento que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua del 8 al 11 de diciembre, con un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Para mayor información se puede comunicar al teléfono 072 extensión 2222, informó TV Diario.